Te prometieron una ciudad deportiva de 40 millones. Te engañaron a ti y a los deportistas. Esta es otra obra fallida del pasado, con una posible lesión patrimonial de 8 millones de balboas. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela te prometió hacer justicia y construir un nuevo estadio Kenny Serracín, que abre sus puertas este viernes 23 de marzo. Una obra planificada, licitada, construida y entregada por este gobierno. Este nuevo coliseo construido con mano de obra chiricana cuenta con especificaciones de grandes ligas, capacidad para más de 8.500 fanáticos y más de 300 estacionamientos. Chiricano, este es el estadio que te mereces. Gobierno de la República de Panamá, presidente Juan Carlos Varela.